Otica TV Y yo sonrío y tú coqueteas Has bebido de más, me deseas Nos marchamos y allí va subiendo el calor Y quiero sentir tu piel de rosa Pero tengo que decirte una cosa Tengo una mía de un metro cincuenta y tres ¿Una qué? Por favor no te asustes de lo que ves Siempre practico el sexo seguro Podemos hacerlo hasta a través de un muro Porque tengo la mía de un metro cincuenta y tres ¿Lo qué? Si vivo en la tocha a la punta llega al abapiés Tiene una mía de un metro cincuenta y tres Mire más que seis barras de patroces Aunque con frío un poco se acorta No llega al metro tampoco me importa Es parecida a la torre de pizza Tiene más usos que una navaja suiza Nunca en invierno me falta mi pasta Algunas abuelas la usan de paranda Con ella la gente se lo pasa bomba ¡Los chicos del barrio saltarán a la copa! Tengo una p*** ya De un metro cincuenta y tres Mire más que el vecino que cumple diez Este mes Como yo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!